Hola, buenos días. Bienvenido a mi casa. Mi nombre es Roberto Peña. Tenga la bondad, pueden pasar. Adelante, adelante, por favor. Tu casa está literalmente en medio de puros edificios. Es correcto, ¿eh? Así como en la película Up, este hombre de 72 años vive en medio de tres mega edificios en la comuna de Macul. Y tal como Carr, el protagonista de la película animada, Roberto y su familia jamás quisieron vender, pese a las insistencias de las inmobiliarias. Mi mamá era dueña de esta casa, tenía 86 años y no, no tenía intención de venderla. Los vecinos, doble valor comercial. Esta casa tenía un valor de 90 millones en el año 98, más o menos, 1998. Así que imagínense, los vecinos, todo un elevador comercial. Podemos hacer también un recorrido por su casa. Sí, adelante, por favor. Es linda, es grande. Paga con mamá llegaron en el año 48. El sindicato Chilextra dio el aviso de las propiedades y los funcionarios se inscribieron y se las acudieron. Lo que derivó es que la familia creció, creció y nací aquí. Esta casa tiene un fondo, tiene un fondo increíble. Aquí hay un patio entremedio, un pequeño jardín chiquitito con una pileta, los edificios que los tengo encima. ¿Cómo le afecta a usted vivir entremedio de los edificios? Le llama la atención la casa. Yo soy el monito del zoológico, por decirlo así. O sea, me están viendo, me saludan, pasan con sus máscaras. Yo realmente a algunas no las ubico porque van con sus máscaras, pero tienen una cortesía, una gentileza, un saludo, un respeto. Mientras continuamos con el recorrido por la casa de este hombre, Roberto nos lleva hasta la última parte de su patio. Este sitio es grande. Ahora, naturalmente, los embates del invierno nos tiene así, pero ya en verano esto reflorece, se ordena, se limpia y las convivencias son acá. Maravilloso. El único edificio que está ahí que me quedó... ¿Que te quedó súper cerca? La sombra. La sombra de ruidos también. ¿Lidiar con un vecino no es lo mismo que lidiar con toda la cantidad de vecinos que te llegaron? No, son algunos. Son algunos vecinos que tienen sus festejos propios, inevitables, pero se extralimitan un poco en lo que es el vivir como bulla, música, sobre lo normal. Para Roberto, las molestias que pueden ocasionarle estos mega edificios a su alrededor no son razón para dejar su hogar, la cual fue construida hace casi 80 años. Mi madre dijo textualmente, el día que yo me muera tú sabrás lo que haces con la casa. Sido renta, pero no, no, no. Si acaso yo rendaba para hacer más amplio su cumpleaños con los compañeros del colegio y los familiares. No, le dije, no, no riendo. ¿Qué es su hogar? Es mi hogar, es mi hogar, es mi hogar. Aquí, bueno, desde los cuatro años mi habilidad manual me conlleva lo que usted pudo apreciar a la entrada, es decir, pintura, escultura, arte, etcétera, no, música. ¿Y cómo ha cambiado también el barrio? Teníamos acá el típico fútbol de calle, no pasaba locomoción, nada, es decir, pasaba una citroneta como gran vehículo último modelo, si es que pasaba. De aquí vienen cosas de historia en esta población, en este sector. Los bichos, un pavito para mi santo, por ejemplo, también, si no me comías la comida, un chico, te va a llegar el hombre del saco. Pasaba un señor comprando fierro, huesos, botellas. De aquí viene el mito, todos tuvimos nuestro hombre del saco. Claro, pero es que aquí pasaba un señor con el saco comprando huesos, vidrio, botellas, diario. Eso sí, la experiencia de vivir rodeado de construcciones no es un buen recuerdo para él. Justamente fue en 2007, cuando fue portada de varios medios nacionales por los chuzos que le caían desde las obras. Incluso, en un momento, uno de esos fierros atravesó su habitación. El construir ambas empresas, como que había una competencia que han terminado primero para lograr vender ya en sí los departamentos. Trabajaban mañanas, tardes y noches, tres, cuatro de madrugadas, con una herramienta que le llaman, no sé, yo le digo helicóptero, que tiene unas aspas de goma y que la pasan sobre un cimiento. Y tiene un ruido con escape libre que no se las doy a las cuatro o cinco de la mañana. Pues no, es terrible. Escudía yo al servicio de carabineros y llegaba a carabineros y los hacían retirar, abandonan el lugar, no es hora para estar trabajando. ¿Cuánto tiempo estuvo así usted? Dos años. Dos años. Este techo es donde se celebran los cumpleaños de sus nietos y donde vio crecer a sus hijos. Es el lugar donde su madre lo crió a él, junto a sus hermanos, durante más de 70 años. ¿Qué significa esta casa para ti y tu familia? Significa el que mi padre y mi mamá lograron tener en aquellos años, en el año 47, un hogar para la familia, casa propia. Quien se casa, casa quiere. Retomar el sentido de crear familias, compartir, convivir. Y de ahí, bueno, yo mantener la misma tradición, no es tradición, sino que la disciplina de mamá, es decir, cuida lo que tienes porque cuesta demasiado el sacrificio, manténelo, trata en lo posible de ayudar a tu familia, es decir, a tus hijos si tienes hijos o a quien esté con un problema, este hogar es puertas abiertas. Si bien Roberto tiene una historia muy parecida al protagonista de la película y tiene sus propios pájaros, como el Kevin del mítico filme, a diferencia de Carr, este hombre no busca escapar a ningún lado y tampoco está dentro de sus planes atar miles de globos a su casa y volar, sino más bien quedarse en su hogar, contra viento y marea.